Música Yo vine a ponerme a disposición de la justicia, verdad, porque llamaron a mi esta mañana que me andan buscando ¿Quién te llamó? ¿Eh? ¿Quién te llamó? Llamaron a la mamá mía ¿Quién la llamó? ¿La policía la llamó? No ¿Pero han ido la policía a tu casa? Sí ¿Por qué tú crees que te andan buscando? Yo no sé, en verdad, pero yo vine para resolver ese caso, en verdad ¿Cómo es tu nombre, joven? Yo no le doy nada Te entregaste en buena condición, te puedes quitar por los cheques ¿Cómo va a ser? Tu presencia, que ya tengo uno de aquí ¿Quién me ha tocado? A la policía la llamó? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado?